Ese jueves sea un éxito y que todo el mundo disfrute, que venga mucha gente a Los Toros, a ver si la taquilla es buena, que es importante, como ha dicho Alberto, todo lo que entre en taquilla va a ir el 80% destinado a los alumnos, a fomentar la fiesta, a montar otro espectáculo, a otra actividad para ellos, y es la ilusión que tenemos y la llamada que le hacemos a la afición de Castellón, que intenten ese día todos ir a Los Toros.